Al frente seguimos sin entender Polarizamos nuestra fe, resucitamos los torrentes del ayer Al frente decidimos continuar hacia la órbita lunar Ahora perdidos no sabemos regresar Y los vientos del alto que cargan la memoria En estos tiempos de parodias ya no cesan de burlarse De las cosas que hablamos, de las cosas que cantamos Pues cuando se embina el tramo se nos olvida cómo actuar Al frente somos los que son Prometimos doblar el lomo Y hervimos entre el quién y los por qué Presente juramos estar presente Tanto en cuerpo como en mente Y nos quedamos tirando piedras desde el balcón Maldiciendo los esquemas de capitales y de emblemas Discutiendo los teoremas Sin una regla ni un compás Y cayendo poco a poco En la retórica del otro De tal palota la silla Y la silla duele más 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 No se siente al frente No se siente al frente Cuando hablamos incoherentes Sobre fórmulas de felicidad Al frente fuimos uno solo Fuimos uno para todos Porque todos para uno Se puede humillar Ay, sálvese quien pueda Hermanos sin banderas Los atriles han llenado Los espacios de caminar Si diga firme en su silencio Poco a poco siga dentro Y camine por la orilla Que su presencia es esencial Vente decimos ser la mente Y el que dice eso miente Pues aquí cada cual pega Por velar Irse al frente Todo el mundo quiere ir al frente Y que importa ya la gente Alargue su vista Va y devuelva hacia su hogar Que el ambiente cargador Y aunque me hablen de lo solo Yo sé que termina todo En hablar y nada más Salga al frente Por su casa Por su idea O por su raza Pero por favor Nunca se olvide De quien queda atrás Por su idea Por su idea Por su idea No